Yo soy Pedro Román y estoy en el barrio fundamentalmente porque me gusta mucho. Me gusta el barrio con su plaza, con su panadera que hay aquí en la plaza y lo agradezco todo lo que es vida en la calle. Yo soy diseñador de interiores. Cuando vi que aquí esto se alquilaba y lo vine a ver, no me lo pensé dos veces. Una fachada al Dualle, una fachada a la plaza del Paseo de Alfonso, una galería a la herrería. A día de hoy pienso que es un barrio que vale la pena recorrer, muy interesante. Y además de eso que desde el punto de vista urbanístico la forma de circular por Vigo sin recorrer el barrio alto es totalmente absurdo porque uno puede ir del Paseo de Alfonso a la Puerta del Sol para subir la escalera a Segunda República y acabar en la calle Venezuela, cuando de aquí a la calle Venezuela es un tiro de piedra. Entonces, excluir el casco bello de lo que es la vida de quien recorre esta parte de la ciudad es dar vueltas sin sentido. Además cuesta abajo para acabar subiendo desde después. Lo que es pintar, pintar lo hago aquí. Es un espacio que tengo dedicado a poder mancharlo. Esto realmente es un lenguaje que me acompaña. Desde hace mucho tiempo lo adapté a las imágenes del casco bello. Son tendales. Me apetecía hacer tendales a partir de ver en Ferrol barrios como el Recimil. Y siempre me gustó la idea de la ropa colgada. Es un recuerdo también que tengo de Oporto, en la zona del puerto con la ropa colgada. Y bueno, pues hice esto. Luego también estas cajas. No me considero pintor. No me considero... considero que... que no paro de hacer cosas. No. 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 Gracias por ver el video.